Nos encontramos desde las instalaciones de Rancho El Esmeralda en Anamoroso, se queda en Tulima. Un punto de referencia puede ser el centro escolar de Tulima. ¿Qué veremos a continuación en este video? Vamos a ver un grupo de novillas disponibles. Este pertenece a Don Jober, quien es su dueño y administrador mismo de rancho. Con gusto pueden contactarnos y pedirnos su contacto y así pueden tratar las novillas que él tiene disponibles. Noxantum, que van a haber novillas disponibles, no indica que solo con novillas también hay machos disponibles. Noxantum, que van a haber usado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Novia 931 sobre cero. Maguirkura. Animales adaptados completamente a potrero. Animales adaptados completamente a potrero. Animales adaptados completamente a potrero. Animales adaptados completely a potrero. 12.14 sobre 0. 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 12.14 sobre 0.